Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a la tercera sesión de la comunidad WeHealth. Como saben, esta comunidad ha nacido con una vocación interdisciplinar en la que se dan citas profesionales de ámbitos muy distintos. Está la programación, la salud, el diseño y el emprendimiento. Son todos muy dispares, pero se unen. Y todos forman parte de una singular comunidad de la que han surgido los denominados WeHealth, que ahora escuchamos por todas partes, y la nueva disciplina IGL relacionada con la salud. Pues bien, lo que queremos aquí hacer hoy, que se celebra más el Día Mundial del Corazón, es unir a todos estos agentes para que trabajen en común y se puedan poner en marcha aplicaciones que hagan la vida de los usuarios, es decir, gente como nosotros mismos y también de los profesionales, mucho más fácil una vez que se desarrollen y que estén en el mercado. Porque, a ver, en este punto, y si fuera de los formalismos, ¿quién no se ha descargado ninguna aplicación? ¿Quién no tiene en su móvil una aplicación? Las hay para todo tipo de gustos. Desde la que te dice cuando llega el autobús de Aucorsa. Hay una nueva que ha salido ahora en Cataluña, por cierto, si se la quieren descargar, te hace cualquier recado por cinco euros y medio. O sea, tú te vas a la aplicación y te va por el pan. Lo que pasa es que te va a salir un poquito más cara. Y en el campo de la salud hay también infinidad. Una de ellas es socialdiabetes.com, que nos va a acompañar próximamente y es muy interesante. Hola cordobesa, pdpcancer.es, que ya se presentó en otra sesión de Welser. Y hoy, además, está aquí con nosotros la empresa que la desarrolló. Las posibilidades del universo que se abren en este ámbito es enorme, por no decir infinito, y mucho más dentro de aquí de este ámbito de la salud. Desde el que los pacientes, entre ellos me incluyo, podemos ser los grandes beneficiados, al igual que los propios profesionales. Y entonces la idea aquí es establecer ese punto de encuentro entre todas las partes y también abrir nuevas posibilidades de trabajo y proyectos y analizar la creación de nuevas aplicaciones en el campo de la salud y de la tecnología. Queremos que entre todos los agentes se establezcan ese punto de encuentro. Un punto de partida para futuros proyectos y dar a conocer los que ya están en marcha, tan interesantes como el que nos va a presentar dentro de un momento Roberto Martín, que es un programa de apoyo a las nuevas empresas innovadoras de salud y tecnología. Y siguiendo, para que sepan cómo va a ser el desarrollo de esta sesión, también va a servir para conocer nuevas iniciativas empresariales, que a cargo del director general de Rabanales 21, Juan Ramón, que nos va a comentar todo lo que se está haciendo. Además de escuchar y tomar nota, vosotros los asistentes queremos que también participéis y poder dar a conocer proyectos e ideas que se quieran poner en marcha. Y para los tuiteros, ahora que se lleva tanto, por cierto, que no se les escape tampoco la ocasión de conectar y dar a conocer este evento, no sé si para que sea trending topic o lo que sea, se ha creado el hashtag WeHealth, así que vengan todos a tuitear y sin problema alguno. Y esta comunidad que nace, que poco a poco va evolucionando, ha nacido, eso sí, sin frontera. Y no se va a quedar solo en esta sala, porque también tenemos, a través del video streaming, nos están viendo universidades tan lejanas, no sé ahora la hora que es allí, pero bueno, yo les digo hola qué tal, buenas tardes de Córdoba, a la Universidad de Loja, en Ecuador, a la Universidad Federal Santa Catarina Florianópolis de Brasil y a la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Buenas tardes. Y venga, en materia, vamos a empezar a hablar ya de lo que nos atañe. Yo quiero hablar con dos personas que están muy implicadas en el desarrollo y están ligados con los jóvenes, el emprendimiento, la nueva tecnología, una de ellas, María José, María José, ahí está, que es coordinadora de la Cátedra Santander Emprendedores y Liderazgo. A ver, a ti, ¿tú cómo piensas que cómo se puede beneficiar, cómo puede interactuar la cátedra en la que tú formas parte con la comunidad WeHealth? ¿Qué crees que puede aportar para que se amplíe? Pues, aparte de agradecerte el atraco a la cámara, estaba todo preparado, me ha llamado hasta mañana a la 11 y pico. Estaba preparado, estaba preparado. En la línea, con permiso del director de la Cátedra. Bueno, pues, la Cátedra se implica desde el principio en la creación de la comunidad WeHealth y va a estar implicada, por supuesto, en la creación, ¿no? Desde el principio se trata, desde el punto de vista del emprendimiento, de intentar formar grupos multidisciplinares para que chavales como hay aquí y como muchos otros que también conocen la comunidad puedan hacer equipos y puedan hacer proyectos que tengan que ver con la salud y la tecnología. Incluso integrando también gente con formación en modelos de negocios con estas tres patas, seguramente que podremos conseguir, hacia adelante, muchísimas aplicaciones, todos los soportes que tengan que ver con este tema. Si buscamos, y nosotros lo hemos visto en otras experiencias ya de la Universidad, como por ejemplo el TUD, ¿no? La Universidad es de la Universidad, que tenemos aquí algunos representantes, de hecho, aquí a mi derecha laboratoria, que no quiero hablar, pero ahora también hay que llegar a algo. De manera que somos capaces de conseguir que alumnos de tecnología, alumnos de ciencias de la salud y alumnos de otras disciplinas creen conjuntamente un proyecto y un proyecto viable, ¿no? Y también el paraguas de la Universidad. Y somos capaces de conseguir, como hoy aquí, que vengan empresas, como Valle, a que vean estos productos, les den un impulso, les den más formas. Y, bueno, yo creo que es una iniciativa que se podría hacer con muchísimas otras disciplinas, que puede dar paso incluso también a hacer, pues, hemos hablado con algunos centros de trabajo final de grado o final de martes, que también sean interdisciplinares, que estén autorizados por profesores expertos en la materia y que también de eso se pueda sacar un producto rendible y que pueda suponer también un emprendimiento o una salida laboral para... Eso desde el lado de... No sé si se me escucha bien. Desde el lado de las empresas, porque David, que es el responsable de innovación del IMIB, está aquí. Tú también estás involucrado en cierta medida. ¿Cómo se apoya la investigación sanitaria y las aplicaciones desde vuestra área? Porque se generan un montón de expectativas en los pacientes, sobre todo, y en el mercado. Efectivamente. Bueno, nuestro proceso de valorización de este tipo de ideas, iniciativas, el primer paso es la identificación. Trabajamos profundamente tanto con pacientes como con los propios clínicos en la identificación de soluciones que puedan ser útiles. Una vez identificada, el siguiente paso es pensar en valorizarla. La pasamos a una fase práctica, aportamos recursos financieros, a través de convocatorias, consiguiendo los recursos financieros oportunos, incluso recursos humanos para desarrollar la propia aplicación. Validamos esta aplicación, la integramos dentro de nuestros servicios, comprobamos que eso es útil, que realmente es algo eficiente y útil para nuestros pacientes y nuestros clínicos. Y por último, que eso llegue al mercado, vía una comercialización, monetizar esa idea. A través de la creación de empresas, tenemos el exitoso caso de Padmenting, o licenciando tecnologías que desarrollamos hacia empresas y asistentes para que lo puedan comercializar y llevar finalmente a hacer el mercado. Pues muchas gracias. Para entrar en materia, después de esta introducción preceptiva, tiene la palabra Carmen Tarrada, directora de la OTRI. Sí, sí. Te tengo que dar micro. Toma. No, sin micro, lo hacemos. No, porque es que si no, en el streaming no te graban. ¿Te lo pongo? Sí, sí. ¿Lo tenéis que pasar? Sí, vale. Bueno, pues buenos días a todos. Daros la bienvenida, a quien no sea de la universidad, excusar y disculpar al rector. Y al vicerrector le hubiera encantado estar aquí, lo sabéis perfectamente, pero están en consejo de gobierno. Para quien no me conozca, soy directora de la oficina de resultados, de transferencia de resultados de la investigación, directora de la OTRI. Y desde hace tiempo, en la OTRI, estamos intentando acercar la universidad a la empresa. Ese es uno de nuestros objetivos fundamentales. Pero, como sabéis, en la OTRI, además de esa relación universidad-empresa, además tenemos otros procesos como es todo lo que es fomentar la creación de patentes, fomentar todo lo que es el apoyo del emprendimiento. Y tenemos un capítulo que es fomentar el emprendimiento, pero dentro de la universidad, de lo que son el profesorado de la universidad, del estudiante, siempre y cuando haya un germen, es decir, una patente, un resultado, algo que se pueda verter a la sociedad. Aquí hay profesores y hay compañeros que han participado en esos concursos de ideas, han participado en esos cursos y lo único que queremos es levantar, levantar una serie de proyectos que, al final, tengan un buen cometido. A mí me encanta ver tanta gente joven aquí. Me encanta ver gente joven porque veo que no hay más remedio que volcarse en el emprendimiento. El emprendimiento es el futuro de nuestra sociedad. Así que desde aquí lo único que yo quiero, y para empezar ya con el tema, que hay temas más interesantes, es sencillamente ofertar la oficina de transferencia para todos vosotros. Hay ayuda. Julia sabe que este mismo proyecto está dotado con una ayuda de la oficina de transferencia e intentamos, de todas las maneras posibles, ayudar y fomentar el emprendimiento y la transferencia del conocimiento. Así que yo por mí, cuando ya sepáis, estamos en el edificio Ramón y Caján, en Ramanales. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que el cambio de la asunción, pensando que... Perdón. Perdón. Yo creo que se escucha. Perdón. Nada, nada. Pues ahora el turno. Según el guión, está con nosotros el delegado de Economía, Innovación y Ciencia y Empleo, Manuel Carmona. Cuando quiera, delegado. Me paso el micro. Esto es como el relevo. Bueno, pues brevemente, la verdad que uno tiene más interés en escucharos y llevarse estas ideas, para además trasladarlas a donde realmente merece la pena que las conozcan, ¿no? Pero vamos para testimoniar principalmente el compromiso de las instituciones con este sector, ¿no? El que acerca el conocimiento, ¿no? El que sube el talento al vehículo, al conocimiento y se lo lleva por la autopista del emprendimiento hacia la economía y a la creación de empleo, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que estar las administraciones. Ya venimos con un trabajo comprometido en eso, ¿no? En dotar becas, talento, un estar para prácticas en empresas que son Startup. Tenemos también la implicación de la agencia IDEA y Andalucía Emprende, apoyando también este tipo de iniciativas. Y como digo yo, creo que ahora mismo nos toca escuchar y llevarnos estas ideas que están naciendo de aquí y seguir apoyándolas, por supuesto, comprometer ese apoyo. Gracias. Muchas gracias. Ahora, en nombre de la presidenta del Consejo Social que no ha podido asistir, es el turno del vicepresidente Bartolomé Encantador. Te toca la presentación también de la alcaldesa. Bueno, esto... Esto es una sala club, no es un garaje, pero espero que pueda... Dentro de un tiempo podamos decir, estuvimos en la sala club cuando esto estaba empezando. Cuando... Cuando estábamos iniciando una... Estamos iniciando el futuro. Yo creo que esa es la idea de universidad que tenemos en el Consejo Social. Pensamos que este es el tipo de universidad que queremos para las generaciones que vienen en adelante y lo que sí os pedimos, fundamentalmente, es que este clima que se genera aquí nos digáis cómo se puede generar también en las aulas y en los sitios donde se hacen prácticas. La realidad es que, si es posible hacerlo aquí, es posible extenderlo. Y, bueno, Córdoba ha hecho una apuesta muy importante y el ayuntamiento, especialmente, por convertir a la ciudad en una ciudad del conocimiento. Yo creo que ese es el compromiso que tiene el ayuntamiento y lo que tenemos es que hacer honor a ese compromiso. Estamos empezando un camino que pensamos que ya viene de largo, viene recorrido, pero, desde luego, por mi parte, sería una presunción excesiva presentar a la señora alcaldesa. Ella tiene una amplia trayectoria y de conocimiento en las administraciones de trabajo de unir voluntades. En la delegación del Gobierno ha tenido que hacer un trabajo amplio de unir voluntades y yo creo que no podemos esperar de ella más que que siga haciéndolo y cada vez mejor. Y este unir voluntades es una manera de hacer el futuro. Así es que solamente darle la palabra y desearle que... Bueno, pues yo, en primer lugar, quiero empezar por daros las gracias por invitarme a este tipo de encuentros. Esto no forma parte, normalmente, de la agenda y de las tareas que tiene una alcaldesa, pero creo que es una oportunidad que a mí no se me va a presentar en muchas ocasiones y que quería aprovechar. Primero porque todo esto de lo que estamos hablando, de ser capaces de unir el conocimiento al emprendimiento y a la innovación, no ocurre en una nube, ocurre en una localidad, ocurre en Córdoba y ocurre en un territorio. Con lo cual, qué menos que un ayuntamiento, que es la representación ni más ni menos de los ciudadanos y en las que se implican también con objetivos y con tareas concretas, en este caso el ayuntamiento, esté presente en un encuentro de este tipo. Primero porque creo firmemente en que en el entorno de una ciudad y lo que conocemos como una ciudad, no hay mejor lugar donde todos estos temas se puedan mezclar y sacar de aquí un resultado. Si una ciudad como Córdoba, que además tiene recursos que no los tiene ninguna otra, y destaco algunos de ellos, en el caso de la Universidad de Córdoba, que creo que juega un papel fundamental en todo de lo que estamos hablando esta mañana, en el caso de Rabanales 21, un elemento que no lo tienen otras ciudades y que está haciendo una labor que creo que es envidiable por otros muchos sitios y que no ha hecho nada más que empezar, o institutos como el de Medicina y de Biotecnología, como el Instituto Maimonides, en materia de investigación y sobre todo de investigación sanitaria, y la referencia de un recurso que apuesta por la sanidad pública, pero que apuesta fundamentalmente por la innovación y la investigación, como es el Centro Hospitalario de Reina Sofía. Esos cuatro elementos no los tiene ninguna otra localidad que no sea Córdoba. Si todo eso, las inercias que pueden provocar cada uno de esos recursos de manera aislada, no somos capaces de concentrarla para darle aplicaciones concretas, no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo. Y yo aquí siempre tengo una discusión sobre lo que significa tener competencia y ser responsable. En ninguno de estos asuntos que yo he comentado, ni en materia de universidad, ni en materia de Rabanales 21, ni en el complejo hospitalario, ni siquiera en el Instituto de Investigación Biomédica, un ayuntamiento tiene competencia. Pero no por eso deja de ser responsable con lo que se hace en cada uno de esos recursos. Y no por eso puede darle la espalda a una actividad que puede generar desarrollo económico, que puede generar empleo y que puede generar oportunidades. Pues todo eso es lo que intentamos de alguna manera recoger desde el ayuntamiento y tener claro que del emprendimiento y de la innovación tenemos que hacer un sector económico que venga para quedarse en esta ciudad. Primero porque partimos de una realidad. Yo creo que el conocimiento es a día de hoy el oro de nuestra civilización y el oro del momento que nos ha tocado vivir. Y si el conocimiento está aquí, si el oro está aquí, hay que saber explotarlo y hay que saber rentabilizarlo. Un ayuntamiento que quiera hacer una apuesta importante por consolidar sectores económicos que tengan que ver con la innovación y con el emprendimiento, tiene que estar presente desde el origen. Y si ese conocimiento, si esa innovación sirve para aplicarlo a cuestiones tan fundamentales y tan básicas como mejorar las condiciones de vida a través de la salud de muchos vecinos y de muchas vecinas, creo que es que no hay elemento que se pierda en el recorrido de lo que son los objetivos que podemos compartir. Por eso animaros a que sigáis en esta tarea. Por eso animaros a que encuentros de este tipo, que como bien decía Bartolomé, hoy nacen y surgen y seguro que tendrán un recorrido mucho más largo, se puedan seguir celebrando en esta ciudad. Y se puedan seguir celebrando porque todos y cada uno de quienes tenemos la responsabilidad y la obligación, si me lo permitís, de favorecerlos, de que se queden aquí y de que se dé traslado de esa capacidad para poder llegar a construir algo más, pues puedan tener una oportunidad. Y resaltar que en encuentros como este, ya no solo por la capacidad, el talento y el esfuerzo que habéis hecho desde cada una de las instituciones para hacer lo posible, es que esto también tiene un sello de calidad cuando una empresa de reconocido prestigio como Bayer se acerca a escuchar qué es lo que se está haciendo aquí. Si esto conseguimos difundirlo aún más, si hacemos de todo esto un gran altavoz y se coloca Córdoba en ese lugar del emprendimiento, del conocimiento, pues creo que todos y cada uno de los recursos que puedan salir de una iniciativa como esta tienen mucho más valor porque tienen capacidad para generar empleo y generar riqueza. Dos de los objetivos que yo no me voy a perder durante estos cuatro años, deciros que son mi gran prioridad de trabajo, porque insisto en que esta ciudad tiene que ser la ciudad de las oportunidades y de la mano del conocimiento tienen que venir muchas de esas oportunidades. Así que animaros a tener encuentros como este y agradeceros el esfuerzo y el trabajo que habéis hecho para llegar hasta aquí. Gracias. 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 Gracias.